Vamos a jugar a This is Miranda, ¿vale? Es un jueguecito estilo al Yo Soy Liam, el juego de Benito que jugamos una vez. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen, esta es Miranda. Sí, ella suele estar dentro de tu casa. Ella tiene un secreto que le gustaría compartir. ¿Te gustaría escuchar sobre su secreto? Eh... ¿Sí? Prueba. Encuentra a Miranda. Vale. Vale. Si os acordáis, a este juego similar he jugado al de Benito, al de Yo Soy Liam. Vale. Mira, si está aquí Miranda. ¡Ay, ay, coño! Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas y una polla gorda. Vale. La Miranda está aquí. Vale. Ok. ¡Uy! Ah, que estamos en un bucle ahora. A mí lo que me faltaba más... ¡Loli! Dame la llave que quiero morir. Dame la llave. ¡Oh! ¿Pero es por aquí o es por aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, es por aquí. Hay que entrar a la habitación. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya, moija! ¡Gh, gh, 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 gh! For you. ¡Gh, gh! ¡Ah! ¿Loli? ¡Loli! ¿Loli? ¿Loli eres tú? ¡Uy, la Loli! ¡Uy, la Loli! La Loli felices fiestas. ¡La Loli felices fiestas! ¡Venimos de las regueras labradores y hortelanos! ¡No traemos aceitunas, pero traemos los ma... ¡Hostia! ¡Hay sangre debajo de la habitación de la Loli, niño! ¡Loli, te ha venido la regla, hija! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡I'm a beautiful creature! ¡Look at me! ¡Que te mire! ¡La Loli está cambiada, eh! ¡La Loli está cambiada, eh! ¡La Loli está cambiada! ¡La Loli está modificada! ¡Venimos de las regueras! ¿Cómo que no? ¡Me tengo que quedar mirándola! ¡Se me están poniendo todos los pelos de punta! ¡Cómo está! ¡Pues está buenorra! ¿No la ves? ¡Loli! ¡Ay, Loli! ¡Tu puta madre, Loli! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Loli, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Loli! 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 ¿Y pa'nde voy yo ahora? ¡Ya! ¡Lolita, lolita, lolita, lolá! ¡Ah! ¡No puede ser la Loli! ¡La Loli, tío! ¡La Loli! ¡Loli! ¡Ay, por favor! ¡Su puta madre! ¡Eso digo yo! ¡Puta Loli de los huevos, tío! ¡Bueno! ¡Ah! ¡La Loli! ¡Lola! Los ladrones A ver Yo no veo Ay, ay, ay No, no, luces apagadas, no Lolita, Lolita, Lola Yo me cago en todos tus muertos O de gracia Como tú vienes aquí Y yo a ti te mato Verá, la puta Lolita Me va a comer el papo Esta Lolita asquerosa Lola Lola noche, Lola Lola, Lola, Lita Lola, Lola, Lola Aquí, aquí, puerta abierta Lolita Ay Lolita Lola ¿Qué ha sido eso? ¿Lola? Lola 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 ¿Dónde tengo que ir? Vale, aquí hay algo Ya verás, ya verás la Loli Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Lola 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 Loli Ay, la Loli Ya verás, espérate Que se me están poniendo Todos los pelos de punta Niño La Loli La Loli La Loli La Loli Coño, paraíso La Loli La Loli La Loli 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 Loli, Loli, Loli Misión Misión, esconderse ¿Para dónde voy? Si es que no puedo correr Follow me Miranda Follow me Follow me ¿Dónde me escondo? Es que no puedo esconder ¿Loli? Let me fix you better ¿Qué cojones? ¿Pero cuál es la llave de la puerta ahora? ¿Es por aquí o por allí? Te da pinta que por aquí Vale, vale, vale Por allí No puede ser No puede ser, no puede ser ¡Ay, coño! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Que salga! ¡Que me vaya! ¡Que me vaya! ¿Quieres que me vaya? No, no puedo irme No, tampoco Es que no me puedo ir O sea, uy Es que tiene pinta que tengo que ir para allá Pero ¿Cómo subo yo allí? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Coño! ¿Para dónde voy? ¡Me mata! ¡No, no, no, no! Vale, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sabemos, gente Ya sabemos cómo Tercer intento, gente Este es el bueno que va al YouTube Tres intentos he necesitado No pasa nada Lo importante es llegar Hola ¡Cállate, Loli! ¡Cállate, Loli! ¡La reguera, labradores y hortelanos! ¡La luz! ¡Ah! ¡Me persigue la Loli! ¡Coño! ¡Oh! Esto aquí Vale ¡Vamos! ¡Ápreme! Vale Yo no voy a mirar atrás Yo corro, corro Venimos de la reguera Labradores y hortelanos No traemos aceitunas Pero traemos los mayos No traemos aceitunas Pero traemos los mayos Venir rubia de tu pelo No recuerdas para mí Mi huela que se Mi amor de la prima nace Un baile a te... ¿Free Miranda Acuces? ¿Fui Miranda Acuces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.